¿Qué pasa con los trabajadores de Viguer? Nosotros encontramos que esto es insólito. Solicitamos hace un par de meses atrás a la Ceremi del Trabajo una reunión tripartita con la empresa. ¿Qué pasó? Que ella nos dijo que la verdad es que no estaba a su alcance solicitar eso ni obligar a los empresarios. Por tanto, ella se sentó a puertas cerradas en una conversación con la empresa, con gerencia de Viguer, y después salió dando declaraciones garantizando que el local no se iba a cerrar. Hoy día nosotros decimos que así como los trabajadores tienen que salir a buscar trabajo, que lo salga a buscar ella también. Nosotros hoy día como federación solicitamos e insistimos en la renuncia de la Ceremi del Trabajo, porque ella no hace la pega. No la hizo con UNIMAR, tampoco la hizo con los trabajadores de Villa. Ella, cuando tuvo que ir a ver y a palpar al local, cuando el local se estaba cerrando, mandó al chofer. Ella ni siquiera fue ahí. Yo personalmente fui a hablar con ella y a solicitarle que sacara, que se levantara del asiento y vaya ella a ver en terreno la situación puntual que ocurría. ¡Aparar, a parar! ¡El abuso patronal! ¡Aparar, a parar! ¡El abuso patronal! ¡Aparar, a parar!